Los funcionarios nacionales como provinciales han dicho que el tren iba a comenzar a funcionar en el mes de julio. Hasta el día de la fecha hicieron todo lo contrario. Todos los rieles que estaban en Barranquilla, acá en Resistencia, los llevaron para la zona de Los Frentones, yendo para Rosario, donde colocaron las vías. Y bueno, lo único que hicieron es favorecer a los grupos sojero, donde van a sacar la soja por perrocarril, y desmantelaron prácticamente todo acá el área metropolitana. Si el tren funciona, por ejemplo, le digo al vecino, el tren sale 1.50 de Resistencia Tirol, y bueno, saque la cuenta en colectivo, sale 12 pesos. Entonces nosotros creemos que los únicos que pueden dar salida y solución a este problema son los propios vecinos de Resistencia, de Barranquilla, de Vilela, de Fontana. El solo hecho de estar en una situación de crisis, esto, por lo menos un trabajador que va y viene a Tirol, le sale 50 pesos por día, si va en colectivo, las 4 veces, y en tren le saldría 30 pesos. Hay diferencia. Entonces nosotros llamamos al pueblo ya, porque ya que los funcionarios, los dirigentes políticos, digamos, no quieren arreglar este problema, llamamos a movilizar, así como en las otras cuestiones también, cuestiones de trabajo, de la producción, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente lo convocamos a todos, a todos los vecinos de Resistencia, de Fontana, de Tirol, de Barranquilla, de Vilelas, a encontrarnos este martes a las 19 horas en Alberdi y La Vía.